Hola, 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 una cosa, estoy de acuerdo contigo totalmente y además es algo que se suele hablar, de que el tema de que la web 2.0 no es nada nuevo y de que antiguamente pues incluso había, se dinamizaba a través de foros, había muchas herramientas, yo creo que una de las cosas que también está fomentando el desarrollo de este tema web 2.0 y de que haya más participación en el tema es de que ahora hay muchísimas, muchísimas más conexiones, el tema de la ubicuidad, de que hoy en día pues, además de que está el contenido ahí, podemos hacer desde cualquier sitio y hay muchos dispositivos móviles, hay muchos iPad, antiguamente la gente no asedia a esos foros y a ese tipo de encuentros, ¿no?, al IRC o a por ahí, asedíamos un ratito en internet, ahora estamos todos en el estado, yo no sé vosotros, pero yo creo que eso también influye, ¿no?, en el tema. Bueno, yo quería comentar que, bueno, se habla de redes sociales pero en realidad son herramientas sociales, pueden ser redes o no, lo que he comentado antes es, por otro lado, quién utiliza esas redes y quién no, quién utiliza esas herramientas y quién no, no todo el mundo, los profesores, ¿no?, los formadores no tienen toda esa capacidad de manejar esas herramientas. Entonces, bueno, eso es lo que he comentado. Y luego, eh, una cosa que he estado viendo es, eh, herramientas más como el Moodle, por ejemplo, eh, que no se, como es, que no se considera esa herramienta. Se ha hablado de Moodle. No se va a ver, ¿no? Que las herramientas cuando están Moodle dicen que la gente se llama a una herramienta e-learning de, pues, una red social, ¿no?. O sea, al final el rollo debe que sea colaborativa, que la gente esté No sé si eso hace 5 años la herramienta de Lenin ya lo permitiría. No le tendrían chat desde siempre, foros, videoconferencias, etc. Entonces yo no sé hasta qué punto incluso se podía montar, no una plataforma sino otra, hacer un curso, ahora vamos a hablar de curso online, un curso a distancia, con herramientas que, por ejemplo, crear un grupo de Facebook para que los alumnos se intercambien conocimientos o se comuniquen entre ellos, o utilizar el Google Plus o la herramienta esta de Hangar, que es una herramienta de videoconferencia o multiconferencia de Google. O sea, sacarlo un poco a lo mejor de las formas estándares y llevarlo a... Utilizar un poco de cada herramienta y así como hay una especie de niche. Lo dejo ahí a ver que pensáis vosotros, ¿no? ¿La teoría? Usar herramientas. La teoría actual, estupenda, suena perfecta o no tal. Sí, pero a la hora de usarlo o a la hora de aplicarlo... Por ejemplo, yo no sé, me gusta redes sociales, me gusta interactuar en Twitter, en Facebook. Yo soy, tengo un perfil 2.0, soy guay. Soy guay. Lo decían y Roca en una conferencia... En una conferencia de... Sí, soy guay, pero llegas a tu empresa, tienes un perfil 2.0 y te dice... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo necesito un perfil 12.0. 12.0, el máximo. Que me tienes que hacer ganar a mí en el proyecto que estoy trabajando. No sé, la teoría me encanta, me encanta. Pero después la práctica es complicado. Es complicado. Es complicado. No sé cómo lo veis. Bueno, sinceramente, evidentemente no es fácil. Siempre haciendo que son... Yo le he dado de alguna manera en estos terrenos, y normalmente sobre todo en Estados Unidos en estos casos, conseguir un beneficio importante. Yo sé que están en tantas unidades que con los principales de la sociedad, y que con los principales de la sociedad, y que con los principales de la sociedad, y que con los principales de la sociedad han conseguido, incluso al ser vividas, pues, muchísimo capital. De todas formas, yo entiendo las cuestiones que se han planteado perfectamente. Incluso he visto por Twitter también un comentario de señor Boni. No sé si... No se me diga. Pues... Tengo con la opinión de que, efectivamente, pues, no estaba de acuerdo en este sentido, con que iViews, como plataformas cerradas, fuera el mismo lugar. Eh... Es verdad que suelen decir que los buenos plantas lechugas envueltos ajenos. Pero, si me da también, por ejemplo, en Facebook, pues, la gente que está haciendo muy buen negocio en este sitio, por ejemplo, con tiendas. Y, efectivamente, cualquier día, en lo que puede pasar en Twitter, etc., cierran el grifo y... Bueno, los negocios... Vamos a decir que, en el fondo, un poco se me deja. Es decir, que existe el negocio eterno. Que comienza y finaliza. Lo que sí está claro es que, de alguna manera, es una oportunidad. A mí me gusta contar, si... Es muy cortito, pero... Es una pequeña historieta, va a decir una historia. Es una adaptación de... De algo que me contó un... Un amigo, Adriano. Que dio un blog sobre venta, la venta de las trincheras. Y... Bueno, quería decir que había un nombre que tenía un huerto de laranja, una laranja magnífica. Para tomar... Y, bueno... Para venderlas, como realmente no tenía muchos más recursos, pues... Se me gustó un puentecillo a pie de carretera, como podemos verlo habitualmente por ahí. Tuvo la suerte de que había... Eh... Un hombre... Ahí por la zona. Eh... Que le compraba, vamos a decir, ochenta o noventa por ciento de... De lo que producía. Lo que pasa es que las hacía azúcar. Lo que había para coger. Pues yo no siempre tenía idea nada. Lo que le... Lo que le venía a vivir era eso. Y... Y... Bueno... Había otros... Otros clientes de los que paraban y iban a comprar. Y decían... Bueno... De la caja es tan bonita. Y me lo pensé a usted en voluntaria. O sea... Un poquito mejor. Intentar la caja. Están construyendo también... Una autovía. O sea que el lado. Si por el general no ha sido lo mejor que el estado mismo. Pasando como hay. Pasando como hay. Pasando como hay una gente. Es posible que... Eso fuera más. El hombre estaba un poco pensando con los comentarios de la gente. Y... En una ocasión se lo comentó a su hijo. Y bueno... Le dijo cuando... Y... Cuando le preguntó. Le dijo a... A su padre. No sé. Papá. La verdad es que tengo mis dudas. Porque mira. Tú ya estás vendiendo el ochenta por ciento a este señor. Lo va bien. Y bueno. No sé. Como está la situación. Las cosas y demás. No sé yo. Porque ahora no estamos allí. A ver si esto va bien o no. ¿Cuánto va a costar? En fin. No sé. Yo creo que tú me lo... Me lo pensarías. Y bueno. Con ese comentario. Mi padre se quedó... Claro. Pensativo. Se quedó un poco... Se quedó atrás. Se quedó... No acabó de echarse hacia adelante. Y... Efectivamente. Pues... Cada vez tuvieron coches. Pasaban por la carretera secundaria. Cada vez más coches. Entré en la instrucción. La vía principal. Que era más cómoda. Más rápida. Etcétera. Y él pues... En estos días. Pasado un tiempo. Sería más o menos igual. Incluso llegó a fallar. En este número del ochenta por ciento. Que lo había tomado bien. Pues... Volvió a hablar con su hijo. Y... Y le dijo. Hijo. ¿Sabes qué? Y se llevaba a la razón. Cada vez viendo menos. Es una reflexión que introduzco un poco para... Que podamos valorar que efectivamente... Que sienten cosas que sean modas o no. Eh... Hablar más gente o menos. Obviamente de alguna u otra forma son oportunidades... Eh... Que están en nuestra mano tomadas o no. Y de qué manera. Que puede ser por moda. Seriamente. Que... Hay una burbuca en redes sociales. Posiblemente. No creo que sea tanto económica. Como en este caso. Con un efecto periódico que los micrófonos. Que acobren. Cuando las redes sociales sean las demás. De las redes sociales se viraliza todavía mucho más rápido. Pero por otra parte. Obviamente esa oportunidad está ahí. Eh... Esperando un poco la forma de que sepa y pueda arrocharla. Por supuesto en el Estado. Si no, ya estaría. Eh... Bueno. Yo creo que sí puede tener un papel importante. Sobre todo cuando la conexión es tan fuerte. Entre... Yo creo que va a ser la moda del mundo digital. Y lo que es la aplicación a través de los directores. Porque efectivamente no se ha aplicado. Eh... No creo que sea necesario en otra distancia. Muy bien. Primero. Gracias. 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 Eh... Bueno, mi reflexión quizás vaya un poco a... Con lo que ha dicho David. Yo creo que también el docente. O la docente creo que es la clave principal en cualquier proceso de aprendizaje. También es cierto que los carros hay que montarse a ellos. Hay que... A ver... Como bien ha dicho Alan. Y... Pero bueno... Eduardo comentaba eso de la inversión. El famoso ROI que habla tanto Jenny Roca, ¿no? De... De que la formación tiene que tener un ROI, un retorno. Eh... Información para el empleo, cursos, eh... De cara certificado. Hay que emitir eh... Documentos oficiales y demás. Eh... De... Con qué herramientas se puede encontrar el docente o con... Con qué tipo de... De... De criterios... Eh... Puede valorar el docente ese aprendizaje externo. Pero... Yo creo que ese es el... El... El cambio más radical que... Bajo mi punto de vista debe sufrir el sistema, ¿no? El... 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 Hay una reflexión que quiero dejar también ahí, ¿no? Simplemente, en el resultado que comentas, no quiero decir con esto que hay que sacar de la presentación a la declaración. No importa, vamos a decir que la comunicación puede integrar con redes sociales o lo que haya en ese momento. Pero, en el caso de lo que hemos dicho, no solamente procurar una aprendizaje, sino que tiene toda una experiencia de aprendizaje de todos los estudios. Podemos hablar de redes sociales, podemos hablar de la clarificación, de la organización, de todas las condiciones que están relacionadas, pero no significa abrir y conectar con el público activo, que en este caso somos todos, no otra manera. Bueno, vamos a ver, yo creo que todo esto es algo temporal. ¿Temporal en qué sentido? Si nos vamos al siglo XIX, a mediados de 1800, cuando empieza el aprendizaje por correspondencia, por tránsito, el primero que lo empezó, que tuvo la idea o el grupo de los que formaron esta modalidad formativa, y eso lo empezó bien, se llevaron objetivos, diseñaron materiales, diseñaron materiales, y fueron yendo 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 cosas a ver. ¿Qué pasó? Se vio el negocio, y empezaron desde los cursos que vimos a mediados del siglo que acabamos de terminar, de odontología, de detectivo privado, yendo, porque ha sido el de la estudiante facultad, yendo, el de mecánica de motores, oor, es lo que les había dejado, oor es lo que le había dejado, las diap vesseles, y el otro el cual los han dado, y los llamados, y los llamados, y el otro el cual los llamados, y los llamados, los llamados, los llamados por círculos, en el video del libro existe un tutor asesor, como se quiera llamar, es el que por teléfono, ahora por correo electrónico, ahora quiero hablar de la última década por correo electrónico, por foro, utilizando ya las tecnologías, ha logrado llegar un poco más allá. Ya no es la correspondencia escrita, ya no es la llamada telefónica, ya es una persona que sabe, que tiene, además de que sabe del tema que está aprendiendo la persona, sabe también cómo explicarlo y cómo hacerlo personal para la persona. ¿Puedes acercarte y mejor que no te oye ni la sala? Y hacerte mejor bien suena. Vale. ¿Ahora sí? Vale, entonces, iba un poco por la educación a distancia, ya está solidificada, ya conocemos casos excelentes, casos estudios, conocemos instituciones dentro de la excelencia, en toda Iberoamérica, en gran parte de Europa, muy antiguas y que ya están solidificadas. Vienen las tecnologías, ¿vale? Las tecnologías que nos obligan a diversificar un poco, a cambiar el medio maestro. Ya no es el libro, ahora tenemos internet, ahora tenemos herramientas que nos permiten comunicarnos, primero asincrónicamente, luego sincrónicamente. ¿Vale? El hacer learning, los nuevos objetivos, muy claros, o teleformación, como todavía algunos lo siguen llamando, teleformación, que es más de lo mismo, es decir, educación a distancia, los niños que cambian son los medios, se especializan. ¿de dónde viene entonces? porque estamos muchas personas tratando de que funcione y que creemos en esto y que todos los días nos planteamos objetivos y que todos los días nos planteamos nuevas fronteras donde llegar con nuevas herramientas tecnológicas que conocemos ¿vale? ¿dónde está el error de todo esto? ¿dónde está la mala imagen de la que se ha hablado? la imagen de la que se ha hablado es igual de lo que comenté de la formación por correspondencia igual el que ve el negocio y dice esto lo hacemos y de ahí vienen los emprendedores que tú nos nombraste que tienen mucha desconfianza ¿cómo no lo van a tener? no en todos los casos ¿pero cómo no lo van a tener el que lo tiene? si de repente se consiguieron algo por internet que pagaron su dinero por internet para hacerlo y no era nada era un libro escaneado que lo pusieron en internet y llamaba porque tenía dudas y nadie la atendía y qué sé yo y sigue la misma práctica muchas empresas que están haciendo esto bajo sus pensiones que agilizan la cuestión que tienen que rendir cuentas de propuesta subvención que hacen algún tipo de trampa y los 5 o 6 que lograron entrar en ese curso de verdad no tuvieron ni tutoría no tuvieron ni seguimiento no tuvieron nada sino que hubo algo muy sencillo que tuvieron y es el negocio entonces ¿qué es lo único que funciona esto? y vamos a ver vuelvo al pasado empezamos en 1800 estamos en el 2002 y Learning 1 no tiene más de 15 años 20 años nombrándose de alguna manera o haciendo la práctica una manera estamos hablando de dos siglos yo estoy seguro que bueno yo me quiero morir antes de ver esto de que el Learning ya va a tener una base sólida pero ¿qué le va a hacer? nosotros con nuestras buenas prácticas una buena tutoría una buena planificación un buen uso de los recursos una personalización de los recursos para cada alumno ¿vale? esto es lo que va a hacer que esto se le quita la mala fama la mala imagen el que yo no sé qué es esto el que bueno eso es aprendizaje en internet pero es que hay cosas que yo entiendo un curso de corte de jamón ¿sí? no es decir yo estoy viendo el video yo corto el jamón yo hago el video pero cuando lo voy a cortar me estoy en 1800 ¿qué es lo que voy a hacer? esto es eso y eso es lo que tenemos que evitar ¿por qué? quiero terminar con bien porque tanto la educación a distancia y Learning no es para todos ni tampoco es para todos cada quien tiene su forma de aprender cada quien tiene su forma y ¿cuánto? un momentito me voy a decir un momentito me aseguro que ya tomamos la mom porque no tengo que comer a la hormiga una cosa que quería yo decir perdón cuando preparaba esto yo pensaba uno ya tiene una cierta edad y entonces está pensando más en lo demás que en uno la situación que tenemos para mí que está llegando a una situación de crisis y la estamos teniendo en relación con la formación muchas empresas están haciéndolo muy mal porque gran parte de su negocio iba vinculada a subvenciones de la Junta o de la Información Continua y están limitando su viabilidad porque el modelo curso de formación la formación a partir de curso se está quedando corta ahora mismo ya con problemas de financiación pero creo que en el futuro también porque el modelo tiene que cambiar creo que esta esclerosis que tenemos de lo que hemos llamado el modelo escolar de la formación tiene que cumplirse y es verdad Marcelino decía que sí tiene que ser así porque tiene que hacer un certificado porque hay unos objetivos porque hay un curso eso es cierto pero tenemos que dar un poquito más separarnos un poco y ver si ese modelo sirve para la sociedad que tenemos ahora mismo para que el 26% de desempleados encuentre un trabajo a partir de estos cursos de este modelo curso que tenemos entonces yo creo que no yo creo que por eso hablaba de hay un término medio entre voy a un curso que ya está empaquetado y búsquese la vida por su cuenta eso es lo que yo quisiera hay posibilidad de negocio de que las personas ganen dinero en un terreno intermedio en un terreno en el que las personas se dirijan a ti o a tu grupo porque tú tienes expertise y vas a hacer un plan de apoyo de coaching a personas que necesitan formación y claro no tenemos una red social como en Facebook o como en LinkedIn o como otras para contactos en donde yo pueda encontrar a personas que son especialistas en determinados temas que tienen un background que tienen unos antecedentes y los cuales yo puedo confiar para que me acompañen en mi formación y a lo mejor yo les pago yo por ser yo persona yo mi empresa yo mi grupo pero yo pago por eso ese micro pago que os he dicho a lo mejor por ahí hay una meta porque está claro que el modelo que tenemos por más que nos empeñemos vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo y si estamos dependiendo de las subvenciones peor yo ahí lo mismo digo uno lo ve a lo mejor ya con la distancia diciendo está uno en la universidad y se encuentra tranquilo pero bueno me preocupa que todas las personas que hemos formado que son especialistas en el ELEM estén de brazos cruzados porque no hay subvención porque no hay curso de formación que esté pagado por no sé si a lo mejor esta idea puede ser real pero es decir hagamos ese elemento intentemos ver si hay posibilidad de que nos busquemos la vida de que nos ganemos la vida demostrando nuestra expertise trabajando ayudando a otros a aprender y a lo mejor eso funciona fíjense esto yo he citado antes en el ELEM dice en el 70 en el 70 decía hace falta tener ciertos servicios educativos varios uno es lonjas de habilidades es decir un sitio donde tú puedas decir cuáles son tus habilidades decía él servicio de búsqueda de compañeros y además decía servicio de referencia respecto a educadores independientes que ofrecen sus servicios es decir que lo decía en el 70 es que desde luego bueno pues tenemos no sé no estoy 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 iba a comentar a intervenir un poco el mismo en el mismo entre el caso pero sí porque no estoy no estoy no estoy ya no no pero porque nosotros no tenemos ni muchas de esas referencias pues no un poco eso es miedo pero yo creo que nosotros nos encontramos como yo ahora hablo como profesional del ELEM como mi perfil en la red como decía antes Eduardo soy Tengo perfil en la red nos seguimos casi todos nos hemos hoy desfiscalizado mucho nos seguimos en Twitter hablamos Facebook nos seguimos en Instagram nos seguimos en LinkedIn en Facebook nos seguimos en todos lados y ahora por otro lado una dicotomía como profesional como profesional en tu empresa en la administración pública cada uno donde donde trabajamos ¿no? yo como profesional en la administración nosotros estamos en mucho sentido atados de pies y manos o sea sí es verdad que tenemos que yo también soy de esa generación de expertos en ELEARNING que ha dado de ver quizás quizás ¿no? pero es que la normativa la tenemos ahí no hay otra no hay otra información para el empleo ¿cómo formamos a través de ELEARNING a personas para que encuentren su trabajo y hablamos de esos miles y miles de parados ¿no? no podemos hacerlo o sea lo podemos hacer tenemos que cumplir una serie de normativas que está ahí tenemos que cumplir si la formación va orientada a obtener certificado de profesionalidad tenemos la normativa que está ahí hay que inscribir o acreditar la especialidad para inscribir o acreditar esa especialidad ya lo sabréis todo es un proceso tedioso largo donde hay que por un lado homologar la plataforma no podemos salir de la plataforma todo lo que tú quieras hacer fuera es un plus pero nunca nunca ni es ni la media discusión te lo sigue con lo cual muchas entidades donde los profesionales tienen no son profesionales de un punto cero tienen menos incertidumbre menos actitudes pues queda todavía más plano y donde los haya tampoco en la realidad sirve para mucho más que completar lo que ya queremos es complicado esa intervención de herramientas que hay miles estamos viendo cómo se le permite el encuentro por videoconferencia Twitter está que hierve en el hashtag de YoEncuentroQ Instagram tiene fotos subidas de nuestra pero cuando llega la hora de impartir un curso de teleformación yo hablo desde desde lo que conozco si es de formación va a dar empleo se queda en Moodle o bueno hablo de Moodle después no me excluyan en tu cerveza y el contenido que la normativa viene que sea mínimamente interactivo eso es lo que nos dice cuando como técnicos de de la administración tenemos que por lo que va a escribir esa especialidad y nos encontramos con una entidad que te presenta un material en PDF se le echa hasta atrás y te dice bueno es que dice que es mínimamente interactivo y la plataforma ya es interactiva y si lo es pero como profesionales de e-learning sabemos que el curso en PDF no es e-learning y si además se basa en Moodle y no hay otra herramienta no hay nada más no estamos haciendo nada pero es que no podemos exigir nada no lo tenemos que exigir nosotros como profesionales como profesional T2.0 porque no hay nada yo creo que es que ha hablado sin pedir la palabra yo creo que lo estamos haciendo dentro de la administración pública que se han empezado a la mano que se va desde la transformación con su negocio no esencial y evidentemente este encuentro puede ser un punto en el que todos estamos participando tenemos algunas ideas nos gustaría conocer vuestras ideas y que entre todos podamos ir aumentando la calidad de la transformación a poco a poco entre todos y participando todas las partes o sea nosotros confiamos en vosotros no solo no sé que hay una interacción entre todos claro por eso decía que la calidad del learning no la tenemos que marcar y se la tienen que marcar las propias entidades los propios centros de formación porque si nos basamos en lo que se exige en la normativa no es nada es Moodle con un poco más nosotros tenemos que como profesionales de como profesionales del learning y como expertos tenemos que integrar esa herramienta y hacer que todo esto sea mucho más fructífero y que verdaderamente creemos personas que yo creo que eso que este que hoy en día me lo enseñó Carlos hace muchos años porque yo también soy muy vieja pero eso es darle la caña y no el pescado yo creo que tenemos que un poco que ir a eso pero que eso está en nosotros que entre todos podemos hacerlo porque es complicado pero que podemos sí pero como dices tú cuando tú dices lo que le entregas a la persona que es medianamente interactivo pues ahí yo voy bien medianamente interactivo yo viviendo hago medianamente interactivo con lo que me están pidiendo a mí lo que me interesa porque voy a ganar algo con esto y que voy a pagar muy poco porque yo lo están pidiendo medianamente interactivo para que yo vaya a tener un especialista en largo una persona que está bajo menos texto y ya está y voy a ganar bueno yo quería hablar de varias cosas sobre todo de lo que ha tomado Luis y lo que ha tomado Carlos en cuanto a que al final esto un poco del tema de learning depende de las circunstancias económicas de la institución del organismo que esté tutorizando esa formación y demás y entonces pues nosotros somos varios compañeros que tenemos un poco de experiencia en el tema universitario y la verdad que es un poco triste que muchos de los profesores entren en el tema de learning solo por un portátil o por un certificado o por un documento que les sirva para la NECA y poco más porque sus alumnos parece que están como un poco alejados de la mano de Diego o sea que si ni me interesa porque me van a dar algo entonces participo y participo pero no me pongan muchas limitaciones yo quiero lo mínimo que es lo mínimo que se despacha esto esto es lo que yo quiero entonces es un poco triste que esa sea la motivación de una persona para participar en el tema de la formación y más en una formación de calidad porque ahí detrás un apoyo técnico que está poniendo la herramienta que está poniéndole apoyo asesoramiento consejo etcétera sobre todo para que saque adelante su asignatura o sus materiales y los prepare para el mundo con el que estamos que es 2.0 y además todavía es más curioso que haya profesores o este tipo de personas que manejan bastante bien manejan bastante bien en temas de redes sociales pero a la hora del tema de e-learning son como si fueran alumnos de Brancola y cuando deberían de ser al contrario o sea deberían de manejarse mejor en el mundo de la formación a distancia de la formación digital mucho mejor que en el tema de redes sociales pero bueno se ve que no esperemos que pase el tiempo y este apoyo técnico vaya para adelante porque es un poco triste bueno le estamos planteando aquí 2.0 plataformas contenidos y Wilman ha hecho referencia a que si tenemos una base sólida ¿tenemos una base sólida? ¿sabemos de dónde partimos? ¿sabemos de dónde vamos? esperate no no ¿hablo o dejamos que hable luego? dale bueno buenas tardes muchos de los que estáis va dos cuartos así se escucha no sé va a ir bien yo tengo lo mismo entonces ahora sí pero va a ir bien o sea bueno buenas tardes en primer lugar gracias a lo que estáis diciendo me parece interesante tantísimo muchos de los que estáis aquí han sido profesores míos compañeros en cursos en sitios de los que están yo quiero aportar porque es conocimiento colectivo y quiero aportar un poco experiencia además algunas cosas fresquitas que creo que pueden generar un tono de oro en primer lugar bueno yo soy formador presencial doy clases albañiles a yesistas y personas después con alguna entidad que al principio haciendo cursos de cosas de diseño yo utilizo como decía David el learning en el sentido de que en el aula meto los ordenadores para poder tener registros de lo que mi alumno están haciendo para que ellos tengan feedback continuo de lo que están haciendo intento utilizarlo en ese sentido y yo llego al learning porque tengo que ir fuera yo soy de seriano pero tengo que ir fuera muy lejos me dio cuenta que en un pueblo como Brick por ejemplo la formación pues cuesta mucho llegar tiene que venir alguien de Madrid a darnos un curso y después resulta que muchas veces esa formación pues no es más que un contenido de un powerpoint que te presento entonces el potencial del powerpoint es de telelearning por ahí entra el learning llevo ya unos añitos toqueteando y bicheando y haciendo ese PLS personal de este mensaje y alguna de las conclusiones que yo he sacado de lo que os escucho de lo que me está pasando las veis compartida y si venden en primer lugar ayer mismo estuvimos en un networking que hubo aquí de los speech network de speech elevator para ver cómo presentas tu empresa en 30 segundos y me pareció súper curioso nosotros hemos montado con un compañero una consultoría de formación que pretende hacer esto que hablábamos formación a las empresas lo primero que le he hecho cuando dice dame tu catálogo de cursos y dice no no tengo un catálogo voy a tu empresa me voy a poner codo con codo contigo y vamos a ver que sacan no te contestan el correo porque ellos quieren un catálogo un catálogo donde hay que ir dos cursos marca blanca estandarizada que tú les vendes le metes tu PLS de lo que tú ganas y eso es lo que hoy en día es el LL para las empresas que hacen bonificaciones método de bonificar también porque hace poco mis socios estuvimos en Madrid y le dijeron en tripartita que el LL lo quiere quitar de la formación tripartita porque se está demostrando que es una estafa es decir que la gente te vende te vende el jamón te vende el jamón para el curso a cambio de los 420 de oro de la formación y después con ese jamón se lo regala de navidad a su empleado y ya tiene regalos de navidad eso está siendo en muchos casos el LL y la Antimartida y por eso también lo meto ahí en el debate otra cosa interesante también que me parece que cuando nos vemos a nosotros yo soy arquitecto yo no tengo un gran arquitectura y me parece que el LL está empezando a caer porque la arquitectura cayó hace tiempo bueno perdón primero un inciso me encanta que hayas nombrado a Illich porque en el Mario 8 más tesoros de crecimiento Illich era una de las bases donde está el LL no es tan antiguo con el decrecimiento está en pleno lo que quería decir que la arquitectura pasa muchas veces que los arquitectos empezamos a mirarnos los ricos empezamos a hacer debates internos entre nosotros de esto es así esto es allá esto es igual y a día de hoy el arquitecto está totalmente desconectado de la sociedad es decir la sociedad no valora la arquitectura porque no tiene conocimientos porque importa poco y en caso de valorar lo que es alguien torre la gente está que se ha el atrezo los que tienen el poder temo que puede pasar lo parecido en el LL temo que nos metamos en estos círculos yo a cualquiera de estos cursos que hablo de Fundación Laboral sobre Prevención del Ego a los bañiles yo ni se me ocurre comentarles vamos a hacer plataforma LL porque no sabe alguna firma digital que es el ordenador el de la hija que lo has dado en el colegio entonces yo también es que realmente eso no es el debate o sea hasta que punto lo que has dicho el principio me ha parecido hoy antes en eso tenemos que también acotar los límites del alcance o sea por un lado como decía David si el Ego se entiende como todo aquello que sea uso de tecnología en el aprendizaje para todo y cuanto va mejor pero acotarle un poco a eso a saber que no todo el mundo puede hacer eso y por lo último una pregunta que las dejo por si podéis aportar con esa carne de alguna duda es uno hoy en día para mí como formador es mucho más importante el esfuerzo de involucrar como decía David y que la gente quiera enchufarse al ordenador todas las tardes un ratito haré los contenidos que yo he puesto o que otros compañeros han puesto o sea mucho más en sí que mis contenidos sean buenos o no casi porque muchas veces ellos generan contenidos mejores que los míos segundo lo que decía Marcelino la evaluación a mí el problema que me plantea cuando hago estas cosas que al final me tiene cómo evaluar todo eso cómo va a ver que la gente se haya involucrado en un proyecto ahí hay un problema porque el circuito al final tiene que funcionar también evidenciarlo esto con las notas numéricas como poner a alguien para orar a alguien de lunar al diego como lo hacemos hoy en día tenemos que buscar otro mecanismo de evaluación que ahora mismo creo que no hay adaptado a esta nueva modalidad de formación a esta forma personal y después por último el tema cómo se vende o sea que vendemos 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 que te voy a enseñar lo que yo sé y eso como lo compras todo eso se lo dice una empresa realmente yo me encuentro con ese problema yo sé mucho y además tengo muchos formadores que saben un montón de cosas y yo lo pongo a tu disposición para que yo sea el que haga fluir el conocimiento de gente muy formada y cualificada hacia tu empresa que en algún punto va a necesitar ayuda y te dicen sí pero no está acá para luego entonces bueno si sirve algo y gracias tranquila ¿queréis comentar algo al respecto? no sé si vamos a parar hola buenas tardes a todos yo soy Frank y no soy igual yo no soy igual yo la verdad tengo mi facebook vuelvo en 4 tonterías 4 fotos y poco más la verdad tantos términos ya me está haciendo muy gol yo la verdad reconozco que tantos términos como e-learning blended learning epi-learning todo esto me suena medio lo manejo y bien pero voy a intentar dar mi visión mi idea de tantas cosas interesantes que estoy escuchando voy a intentar enlazar varios temas que he escuchado si veis que divago me cortáis un micrófono y listo lo primero se me acaba de ocurrir a escuchar a este último compañero que ha intervenido el tema de la estafa del e-learning yo no sé si es estafa o no pero yo supongo que todos hemos hecho un curso en el que cuando quedamos un poco un día para el final nos llama el tutor y nos dice oye hazme dos exámenes más porque si tienes un 75% apruebas el curso claro es lo que estamos hablando es lo que queremos dar un título poca formación poca formación y yo he estado trabajando en esa empresa en una de las empresas que hacen eso por eso lo conozco bien también conozco el e-learning desde la parte de crear cursos también he trabajado pues para con David en su anterior etapa también con muchos compañeros que estamos aquí sé lo que es trabajar para montar cursos para una empresa lo que es la gestión la crear lo que estamos diciendo en la empresa son resultados que quede bonito algo que quede bien y listo y ahora me gustaría aportar también por la parte de la compañera la parte de la administración pública yo ahora estoy trabajando en una universidad pública rival de la del compañero de Javi que acaba de hablar y ahí lo que encuentro mi trabajo ahí básicamente es estar de apoyo de formación a los profesores al profesorado yo les tengo que explicar cómo funciona la plataforma poner a sus discusiones manuales y los formo yo les doy cursos y los formo ¿qué es lo primero que me encuentro? ¿me encuentro interés? vale, sí hay algo de interés no está mal mi curso se llena está bien tienen buena aceptación ¿qué es lo que ocurre? a la hora de después pedir una interacción un trabajo mayor en los cursos pues no hay ¿por qué? porque la mayoría de profesorados y esto si hay que hacer un profesor por favor no o quien me vea no quiero generalizar por supuesto no quiero que hagan la generalización pero sí es verdad que la mayoría ¿por qué lo hacen? por lo que hemos dicho antes porque todo lo que funciona en administración pública todo son papeles papeles y papeles no os podéis imaginar a veces que yo he escuchado de sí muy bien pero certificado cuando lo dan por ejemplo estas dos semanas estas semanas dos semanas no he podido hacer mucho de mi trabajo porque lo que tengo que estar haciendo son certificados 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 a nombre de tú hiciste tal curso tú hiciste tal curso has usado la plataforma ¿para qué? para rellenar el programa de docente acá hay ahora para acreditar bla 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 ¿qué nos encontramos? me tienen que hacer un certificado a tal curso de tal yo miro la plataforma y esta persona lo único que estuve dado de alta en este curso pero claro es que yo quiero un certificado necesito un certificado por ejemplo entonces ahí venimos la calidad del inlendium ¿por qué digo esto? porque si estas son esto es la parte que a mí me toca la formación que yo doy pero voy un poco más allá en la universidad creo que es la primera real podríamos decir los contactos que van a tener los alumnos los posibles clientes que estamos hablando de las empresas para el futuro con el inlendium real podríamos decir por suerte si hay institutos que se mueven y lo utilizan su compañera dice que lo utilizan con sus colegios en el colegio con los niños perfecto pero digamos real es en la universidad y además ahora con grados supongo que todos sabéis que por fuerza toda asignatura tiene que tener un espacio virtual si vemos que los espacios virtuales lo único que tienen es el nombre tienen la guía docente porque ahora si no introduces la guía docente con un nombre específico en un formato específico no puedes acceder a una suspensión tenemos la guía docente algunos archivos en PDF Word, PowerPoint y poco más si eso es lo que se encuentra un alumno es verdad también para ti una base es que a lo mejor ese curso es un complemento a formación presencial en mis clases de acuerdo a mis alumnos en el PowerPoint de acuerdo a lo que sea pero si esa es la visión que se llevan los alumnos de lo que es el e-learning de un curso como hemos dicho un curso con un PowerPoint y dos cosas más malvado después comprendo lo que decía el compañero comprendo el escepticismo de los paledernos si yo hice mi carrera y el curso realmente también por eso lo que me ponía eran dos PowerPoints la transparencia hemos visto en clase poco más ojo también hay excepciones también profesores lo he probado conmigo y sabe y conoce que hay muchos profesores que están muy interesados y hacen mucho utilizan mucho las nuevas tecnologías pero el porcentaje es muy muy pequeño por eso digo que quería dar esta visión digamos de la porque estamos viendo mucho el tema de toda la parte privada podemos decir de vender los cursos clientes empresas pero la parte pública podemos decir de la universidad es que ahí accede casi toda la juventud que doble me da aquí juventud casi yo incluyendo a mí va a pasar por ahí y es lo que se va a llevar entonces es otra no sé si hay otra forma de intentar cambiarlo y ahora lo digo se proponen muchas cosas se proponen pero ojo a mí que es lo que me piden que esté la guía docente que esté tal después me he bajado un certificado pues listo ya no quiero hacer nada yo la verdad que después de las impresiones perdón la impresión pero sí que acojonar estamos pintando un panorama un poco un poco enrarecido esto es muy entre que estamos por el año 90 ¿qué pasó? buenas buenas tardes a todos yo soy José Manuel y quería apostillar varias cosas sobre lo que no hay contra que quizás es donde me lo acuerdo yo como ministro de profesional ya he conocido tres empresas muy relacionadas en el mundo y creo que están todas menos una faltan todas el mismo es un Mario Learning era desde el curso básicamente era todo desde el curso el objetivo era finalizar al alumno y sacarlos eran temarios inadecuados al contenido y ahora más arriba no hay ahí bueno ese Mario Learning es el que ha provocado la probabilidad que tiene el Learning ahora mismo actual creo que tiene Andalucía después de Andalucía no lo conoce no sé exactamente hasta que le llega esa polaridad con respecto a eso bueno yo creo que es que se dice ese que está inadecuado que es básicamente estirado a través de la mi partita la funda en gran parte y buscar un Learning diferente buscar un Learning al cual lleguemos a la empresa privada porque desde que estamos hablando del debate hablamos del interno público y el interno público para mí está atrasado en tecnología está atrasado en información y está atrasado en pagos o sea que es un complejo al respecto de las pruebas de tecnología también estoy escuchando mucho el arte del 2.0 estuve leyendo un artículo hace poco esto se dice no me quiere ya estuve leyendo un artículo de un asesor del antiguo gobierno y del anterior también el cual dice que estamos ya en la tercera revolución industrial que quizás todavía no la estamos seguidando pero estamos en su proceso eso esta revolución industrial la definía esta persona es que está basada las 9-3-1-2-10 y la elegía 3-2-3-2-3-2-2 3-2-3-2 bueno yo también se quedaba el camino más adecuado, el actualizar, el provocar el aprendizaje a través de las redes sociales, no lo sé, no lo veo. Pero sí es verdad que es posible que haya que informar algo, un camino, algo diferente a la típica plataforma que ya está en Kilosatra para mí y que el PLE tenga un entorno de aprendizaje más adecuado a lo que hay actualmente. Actualmente hay que buscarse la vida, hay que buscar por aquí, buscar por allí, ver medios, ver esto y lo otro. Y me ha gustado mucho la palabra de Carlos Maceo del coach, de un orientador y de un entorno preparado a esa persona de aprendizaje. Creo que quizás será un nuevo camino, el innovar. Hay que entrar en la presa privada, la pública está... Hola, bueno, lo primero, yo pienso que se nos ha quedado el cuerpo un poco cortado, ¿vale? Porque yo creo que no debemos hablar de las cosas negativas, que sabemos que las hay. Igual que los franceses dicen que todos los españoles nos topamos, y no es verdad, ¿vale? No todo el iranin es basura y hay mucho iranin bien hecho, ¿vale? Así que os pediría que tratáramos de girar un poquito el debate y hablar de las cosas buenas, no de las malas, que hay muchas inmunitas. Gracias.